El aspirante a la gobernación de Nariño por el movimiento político ADA rechazó las intimidaciones y ataques a su campaña. Manifestó que continúa a la espera de las decisiones que le permitan definir ser el candidato único del pacto histórico. Aquellos que utilizan las prácticas trapizondas, que usan esa cloaca de la información falsa para afectar la honra y la legitimidad de procesos sociales que aspiran a la gobernación del departamento de Nariño como el nuestro, están difundiendo una serie de información falsa diciendo que no soy candidato a la gobernación del departamento de Nariño y que renuncio a esa candidatura para ir a la candidatura a la alcaldía de Tumaco. Falso de toda falsedad y denuncio esto públicamente porque sabemos de qué candidaturas vienen. Nosotros no declinamos nuestra candidatura a la gobernación del departamento de Nariño. Sabemos que están asustados porque saben que vamos a ser el candidato del pacto histórico. El precandidato hizo un llamado al respeto y tolerancia en medio de la campaña que ya toma fuerza con la llegada del mes de julio y las inscripciones oficiales ante la registraduría. El candidato de nuestras organizaciones les hace daño. Hoy ese comunicado es la punta del iceberg de lo que quieren hacer con nosotros. Nos hemos enterado que quieren afectar nuestra seguridad. Yo no tengo miedo, nunca he tenido miedo desde el primer momento en que propuse mi nombre. Yo aquí no me vine a jubilar, yo aquí vine a aportarle al departamento de Nariño. Aquí hay una persona que con firme determinación entiende los problemas del departamento de Nariño, pero también entiende las soluciones, tiene las conexiones con el gobierno nacional, con la cooperación internacional y vamos a sacar adelante el departamento de Nariño. El aspirante a la gobernación de Nariño dijo que fortalecerá su iniciativa con un programa de gobierno digno que acoge todos los sectores del departamento. A ellos les da miedo y les da muchísimo miedo que una persona con legitimidad que esté al margen de la clase política tradicional, allá donde van todos aquellos corruptos que quieren acabar con el departamento, les digo vamos a ser el candidato del pacto histórico y vamos a ganar la gobernación del departamento de Nariño. Los movimientos políticos afines al pacto histórico determinarán en las próximas horas quiénes serán sus candidatos únicos a la gobernación de Nariño y la alcaldía de Pasto. El 8 de julio, según los estatutos internos, será la fecha límite para todas las decisiones.